Lo que sí voy a hacer, porque me corresponde, es que cuando me toque proponer a ministros enviar ternas al Senado para la elección de ministros, voy a cuidar que sea gente honorable, gente honesta, y lo mismo en el caso de la Judicatura, para ver si alcanza el tiempo por los que se van a ir jubilando a renovar cuando menos estos dos órganos, es decir, la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura, aunque no dejan de ser órganos cupulares, y lo ideal siempre es que sea de arriba para abajo, pero también de abajo hacia arriba, pero ya sería un avance importante. El que se cuide bien, que no suceda lo que pasaba en otros tiempos, que eran recomendados por cuestiones políticas o para defender intereses de grupos económicos. Gracias por ver el video.